Hola amigos, el día de hoy nos invitaron a hacer un nuevo reto con nuestra amiga Nylea Vidrio. Hola, estamos aquí con Brenda Viramontes haciendo un reto. Chicos sin chica. ¿Cómo digo chicos sin chica? Amigos, el reto consiste, el día de hoy, el juego que ustedes ya conocen, consiste en que vamos a tener la oportunidad de meter una ficha cada una si metemos el balón y la portería. Tenemos que meter un gol para poder tomar una ficha y conectar. Entonces, vamos a hacer el reto. Rayos. No, ya amigos. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién empieza. ¡Sí! No, ya amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Fue esto! Es más, mira. Te voy a invitar. No que veas. Que lo pongas. Con mucho gusto. ¿Nos quieres? Por supuesto que aquí. Por Dios. campeón no amigos muchísimas gracias por ver el video nos vemos en la próxima ahora te debo un pan y te invito a un ticto conmigo bye